Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gracias, presidente, compañeros asambleístas. Creo que todos empezamos esta sesión conmovidos por las palabras de las tres comisiones generales que hemos recibido, porque han sido las palabras de unos jóvenes que nos hablan de las oportunidades que les da o que no les da esta sociedad, y las palabras de personas que han sufrido en carne propia el dolor de perder a un ser querido en actos violentos o de delincuencia. No hay nada de lo que nosotros podamos decir que reponga ese dolor, que lo consuele, que les devuelva a sus seres queridos, pero estoy segura de que sí podemos tener esta tarde un debate respetuoso de ese dolor, sin hacer de ese dolor motivo de enfrentamiento entre nosotros, sino motivo de coincidencia entre nosotros. Porque este debate no es un debate entre buenos y malos. El que vamos a tener en la tarde no es un debate entre buenos y malos. No es un debate entre quién está con los buenos y quién está con los delincuentes. Yo quiero creer que todos y todas en este país podemos unirnos para luchar contra la delincuencia y podemos discutir sobre cuáles son los mecanismos más efectivos para lograrlo. A eso se reduce este debate. A decir, todos estamos de acuerdo con el objetivo. Todas estamos de acuerdo con el objetivo, pero tenemos ideas diferentes respecto de cómo lograrlo. Y creo que esa tónica sí podría marcar un debate respetuoso. Respetuoso de la gravedad del problema, respetuoso del dolor de quienes han perdido un ser querido y respetuoso también de un país que más allá de nuestras diferencias quiere que le demos respuestas. Esta, señor presidente, es la cuarta reforma penal como respuesta a la inseguridad en los últimos tres años. La primera fue aprobada antes de la Asamblea Constituyente, en un congreso en que el movimiento país no tenía ni un solo representante ni un solo diputado. Fue una ley interpretativa para que los días que son imputables a los reos y a las artimañas jurídicas no se cuenten para la caducidad de la prisión preventiva. Fue sancionada sin observaciones por el presidente de la República, que ya era el economista Rafael Correa. Luego de eso, luego de la Asamblea Constituyente, frente a cada episodio doloroso, como los que hoy nos han recordado, la respuesta, no sé si la más fácil, pero la más sencilla, la más rápida, por la que como país, como Ecuador, hemos optado. Es decir, frente a este problema tan grave, cambiemos la ley. Como en eso hemos sido muy buenos, esta es la reforma número 16 en materia penal en los últimos cinco años. Y esto no es responsabilidad de una sola organización política. Dieciséis reformas en cinco años, para no hablar de periodos más largos de tiempo. Es nuestra responsabilidad tramitar las leyes y legislar. No vamos a ser nosotros los que digamos que no son importantes las leyes, pero son solamente una pequeña parte, una pequeña parte de la solución en este complejo problema. Es nuestra responsabilidad, entonces, tramitar, estudiar, analizar cada vez que recibamos un proyecto. Y así lo hemos hecho por tercera vez en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Hemos tramitado 15 proyectos de ley y las observaciones que hemos recibido. La Comisión envió pedidos para que se pronuncien sobre los proyectos a 164 instituciones y profesionales del derecho que acostumbran enviarnos sus ideas. De las 154 cartas, la Comisión recibió nueve respuestas. Enviamos cartas a todos los órganos de la Administración de Justicia. El Consejo de la Judicatura no nos contestó. En esta ocasión, ni siquiera nos contestó un formato al que ya nos tiene acostumbrados. Están a su disposición cuando quieran. El Consejo de la Judicatura tiene un formato de respuesta para la Comisión de Justicia que dice que mientras no se afecten los intereses del Consejo de la Judicatura, no les corresponde pronunciarse sobre ninguna reforma legal. Con esa idea, les cuento que ni siquiera nos mandaron una carta sobre la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que vamos a tratar mañana. Les mandamos pedidos para que nos den ideas sobre la reforma a todas las Cortes Provinciales del país. Solo recibimos observaciones de la Corte Provincial de Imbabura y de la Corte Provincial de Pichincha. A más de los asambleístas que presentaron sus proyectos de ley y los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que participaron activamente en el debate de la ley, recibimos observaciones por escrito antes de este primer debate de siete asambleístas. Insisto entonces, la reforma legal es importante, pero es insuficiente. Esa es parte del debate respetuoso que debemos tener esta tarde. Ser honestos con el país no le podemos ofrecer que luego de esta reforma legal o que luego de aprobar una reforma, cualquiera que ésta sea, la delincuencia se va a acabar al día siguiente. Porque, compañeros, tal vez eso va a provocar la tranquilidad de la prensa, de la opinión pública, los aplausos, pero en seis meses nos van a estar preguntando por qué la reforma no funcionó. Es la cuarta vez que nos preguntan qué pasa con la reforma hace dos años. En cinco años es la vez número 16 que nos preguntan. Tenemos que contestarle con honestidad a la gente. La reforma es una parte. Las leyes son herramientas que van a ser aplicadas por seres humanos. El colapso de la administración de justicia es innegable. Hay que poner manos a la obra también sobre eso. La reforma legal que hoy la Comisión de Justicia y Estructura del Estado les propone que debatamos tiene algunas cosas que podrían ayudar a aplacar en parte este problema. Amplía las facultades de investigación de la Policía Judicial. Incrementa las sanciones para jueces y fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva, a pesar de que las sanciones están vigentes hace un año y medio, pero sólo se han aplicado en las provincias de Pichincha y Chimborazo. Hemos aceptado también normas para aclarar la responsabilidad dentro del proceso que tienen los fiscales y que fueron propuestas por el asambleísta Leonardo Viteri, con las que la Comisión ha coincidido. El informe de la Comisión y su sugerencia facilita los mecanismos para la acumulación de penas, que puede ser hasta de 35 años y que ya existe en el país, pero solamente hemos podido encontrar un caso en que la hayan aplicado. El informe hace un incremento de penas para los delitos más graves. En este momento, las penas más altas, las sanciones privativas de libertad más altas en el sistema ecuatoriano son penas privativas de 16 a 25 años. Estamos ampliando el rango de 16 a 28 años, pero en el caso de los delitos más graves, estos rangos serían de 25 a 28 años. No es entonces un pequeño incremento de tres años, es un incremento de casi 10 años en la pena mínima para delitos de sicariato o asesinato por encargo, contenido en el Código Penal desde hace 100 años y que es lamentable que algunos fiscales todavía se sigan preguntando en dónde está el sicariato. Está ahí y ahora va a tener una pena que su base es 10 años mayor a la que hoy existe. También estas penas más altas se aplicarían en los casos en que se utilice a adolescentes para cometer delitos. Estamos sancionando con mucha firmeza a quien entregue armas a adolescentes, porque de los datos que tenemos, hablando con los números, buscando soluciones, los delitos que más han subido, los que más preocupan, los que provocan la privación de libertad, que sí existe en el Ecuador para los adolescentes, no es que son irresponsables, asumen las consecuencias de sus actos. Solamente estamos planteando que no deben ser tratados como adultos, pero sobre este tema se expondrá esta tarde, algo se ha dicho, no voy a profundizar. El informe de la comisión plantea que para los casos más graves también haya un incremento en la sanción que sufrirían esos adolescentes. Pero los delitos que más incremento han tenido en este caso tienen que ver en el tema adolescentes con tenencia de armas y con delitos sexuales. Compañeros y compañeras, no podemos enfrentar del mismo tema la delincuencia, el narcotráfico, el peculado o la violación. Los delitos sexuales están directamente relacionados con una deficiencia educativa, con un doble mensaje, con una sociedad de mojigatos, en donde por un lado les decimos una cosa y por el otro tenemos miles de adolescentes viviendo su sexualidad de una forma insana. Ese también es el resultado que nos muestran los números, no todo puede tener el mismo tratamiento. En el tema de la usura, estamos agravando la pena, pero además estamos implementando el concepto de la reparación para las víctimas, así que no solamente deberán pagar con delitos, con penas privativas de libertad, sino también se tendrá que devolver lo ilegalmente cobrado. Este es un tema importante y que afecta a muchas personas en el país. Hay que analizar integración.